Bueno, lo que tengo que decir es que es inadmisible la posición de Rusia. Está demostrando claramente con esta actitud belicista un planteamiento imperialista muy aproximado a lo que fue históricamente el zarismo y creo que la comunidad internacional tiene que redoblar esfuerzos para que se consiga la paz y se pueda volver al diálogo. Y por supuesto, pues todo eso, lógicamente, comienza con una condena de esta actitud de Rusia. Bueno, yo creo que el Ministerio de Asuntos Exteriores está perfectamente coordinado con el resto de homólogos en la Unión Europea. Creo que una posición común es lo más razonable para defender la paz, para defender el diálogo y para condenar este tipo de actitudes que además están vulnerando los acuerdos de Minsk y los acuerdos internacionales previos. Por lo tanto, yo creo que la posición de España en este momento, igual que la Unión Europea, es muy razonable.